¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, último momento, último momento. Bueno, nuestra amiga Furia. ¡Oh! Las pelotas han vuelto... ¿Volvieron las pelotas? ¿Las mismas o...? A comunicarse las mismas. ¿Pero hubo una pelota que rebotó? La pelota que rebotó nunca más volvió. No, pero ese no era pelota. ¡Ah! 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 Ni siquiera un pelotín, es un pelotudo. ¡Rebota, rebota! Casi leo el nombre de la pelota, por estar pobre. ¡Ah, ya! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sería el colmo! ¡Era horrible! No puedo más. Llevando todo. Porzo y Telefe. Porzo y Telefe. Con un bolón que confuso. ¿Por qué? ¡Lo dije todo! ¿Por qué? Lo anticipamos todo esto que iba a pasar. La quieren para GH Chile. Sí, eso no lo había hecho. ¿Se acordó? ¡Ay, pobre Chile! Hasta ahí todo bien. Sí. Pero la hermana quiso negociar por fuera sin cuar sus intelefes. ¡No podés! ¡Qué verde que está, querida! ¡Claro! No entiende nada. ¿Qué parte no entendió? La hermana está desesperada por la guita, pide donaciones, quiere romper el contrato con Telefe. Lo mejor que le puede pasar a Furia, por más que el contrato sea a Leónica. ¡Claro! ¡Exacto! Porque ella no es Madonna, los tres minutos de fama, no le duran nada. Furia, limpia a tu hermana ya, quedate con las tres pelotas agarradas así que después pasa el tiempo. Me parece totalmente insano si la vuelven a meter en un reality y encierro a una persona de dos seis meses. Mirá que sería perfecta para Chile, porque eso sí son retos. Hoy, gritos. Por la plata baila el mono. La hermana de Furia y uno de los productores más importantes del canal, empieza con G, que está lidiando con todo. Y ella es la que la enloquece a Furia y le hace la lista negra y le plata, 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 plata. Sí, lo peor es que la puede llevar a un lugar donde el canal también la frene, ¿eh? Obvio. Porque ellos tienen los derechos de pobreza. Ella tiene que laburar de analista, de panelista de GH. Y por ahora no puede entrar a la cuarta. Me parece muy bien. Un aplauso, un aplauso para Cuarto. Para el escándalo que hubo hoy. Pero ¿puedo hacer una pregunta? Amenaza a todos. Sí. Amenaza a todos. Bueno, entonces ya tenemos claro que... Nosotros no chupan huevos, no necesitamos ni a Furia ni a la hermana. Pero espera, es una familia violenta. O sea, recién te das cuenta. Esa fue. Cuando vos no estabas, la otra pelotita que yo hablo, es más pelotita, no es tan pelota como la tuya. Telefe me dijo eso, que la gran preocupación de Telefe es la hermana de Furia. Igual esto pasa con todos los reality que se vuelan. No, ya sé. No, pero el tema de la lista... Empieza el survival y ya está. A mí, yo, si la verdad, si yo salgo un reality, me gustaría saber más o menos qué opina la gente a la que yo voy. Pero porque es una cuestión de entender. Eso no me parece mal. Lo que digo es que no le estás dando a la piba la chance de que cree sus propias opiniones sobre el resto. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes. Esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.